Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Botero y hoy te quería regalar simplemente unos rápidos consejos acerca de cómo vender más. Cuando nosotros nos encontramos prospectando clientes, es decir, buscando todos esos leads, que es como se llama técnicamente, quiénes son las personas que yo voy a contactar para venderle mi producto, es muy importante tener un nivel de acción masiva. Existen cuatro formas de tomar acción. La primera es tomar alguna acción. La segunda es rendirse. Muchas veces nos rendimos porque estamos prospectando y hacemos tres o cuatro llamadas, nos dicen que no e inmediatamente abandonamos. La otro tipo de acción que hay es simplemente no tomar acción, simplemente me paralizo, no soy capaz de hacer ninguna llamada. Y hay otra que es la que yo te quiero hablar el día de hoy que se llama la acción masiva. ¿Qué es la acción masiva? La acción masiva es hacer tantas llamadas como te sean posibles en un día, tantos envíos de cotizaciones, tantos envíos de información a los clientes, que no te quede otra alternativa más que poder cerrar más clientes. Entonces, utiliza mucha acción masiva todo el tiempo prospectando y solo pregúntate cuántas llamadas, cuántas cotizaciones y cuántas propuestas están enviando en el día y te garantizo que si no están siendo más de 40 o 50 llamadas en un día, es porque no están teniendo la acción adecuada. Te deseo una feliz tarde.